Mapple Leaf Meal gana y mantiene su invicto en cuatro con un sobrado Joel Rosario en el Miss Prickness Stakes. Joel, antes que nada, un gusto como siempre tenerte aquí en Agente 305. Qué fácil victoria. Sí, gracias, gracias por la entrevista y así mismo él la llegó a... salió de ahí muy fácil y se vio al final, o sea, muy fácil. Así que la llegó a su carrera como ella lo hace siempre, creo que a lo mejor le viene como tampoco ya entrando más en un poco más fuerte y esa cosa y esperemos que ella se mantenga así. Te vimos mirando hacia atrás al clásico estilo, esto ya está listo desde los últimos dos furlones. ¿Qué se siente en ese momento para un jockey a tu nivel obtener una victoria de esta magnitud y de esta manera? Sí, sí, yo pienso, o sea, yo voy con la corriente, según la llegó vaya, me va diciendo, tú sabes, ella con su oreja va detrás adelante y veo que ella va muy cómoda, entonces ya pienso, quedame tranquilo con ella y esperar que venga la demás competencia de atrás para volver a empezar de nuevo. Pero como se vio que iba muy fácil así, pues me traté de dejar que la llegó vaya fácil así al final. Definitivamente las orejas de un ejemplar en carrera son el principal indicativo para un jockey. Sí, muchas veces, o sea, no siempre, pero muchas veces es el caballo que te dan una señal de si tienen alguno rival cerca de ellos y esas cosas así. Y bueno, ya que hablamos de rival, yo no te puedo pelar esta entrevista sin hablar de Red Route 1 el día de mañana en el Pringham Stakes, así que suéltalo, cuéntanos cómo ves este ejemplar, tú vienes de montarlo, y cómo consideras que esta carrera pudiese, en teoría, desenvolverse a favor tuyo. Bueno, sí, el caballo viene de ganar super carrera en Oakland la última vez, creo que va contra ejemplares que están más, ¿cómo te digo?, más fugiados. O sea, el caballo tiene talento, pero la carrera es un poco más fuerte, pienso, para él. Y nada, esperemos que el caballo, o sea, le guste aquí la pista aquí de Pímico y esas cosas, y esperemos que él haga su carrera, es que eso es un caballo que va a venir rematando, a lo mejor creo al final, que no pienso que él tenga mucha velocidad, pero uno no sabe hasta que abre el aparato de salida. Sí, definitivamente, y eso ha sido una constante con todos los yokis que hemos hablado el día de hoy, carreras son carreras y hay que correrlas. Así mismo, o sea, ves ese caballo que tú lo montas y el caballo, tú piensas que vas a venir atrás y brinca en adelante, porque da así ahí, ¿verdad? Así es. Bueno, nada, entonces que siga bailando y sonando la bachata, el merengue, y todas las cosas buenas a favor de Joel Rosario, no solamente con esta victoria, sino con todas las que sabemos que van a venir. Muchísimas gracias, gracias a ustedes siempre por la entrevista, y se le agradecen mucho. Con muchísimo gusto, Armando, y así seguimos con más, con un ganador, Joel Rosario, desde el Winner Circle de Pimlico en Agentes 305.